Hola amigos. Bueno pues vengo a enseñarles como cambiar su foto de perfil y su nombre en discord, y otras cosillas, pues bueno, empecemos. Primero debemos irnos a la tuerquita. Que está justo aquí. Después a donde dice. Mi cuenta, justo aquí. Tendrán que verificar su cuenta, o sea su cuenta de gmail que pusieron en discord, no puede ser una cuenta que no existe, obviamente. Si no tienen cuenta de gmail, tendrán que crearla, es sencillo, bueno ya que estamos aquí, tendremos que esperar a que un correo de discord nos llegue a nuestro gmail, puede tardar de 2 a 7 minutos, en mi caso fue más tardado, como unos 6. Adelantemos un poco el vídeo. Como no me llegaba el correo, le di a donde dice, reenviar correo electrónico de verificación. Haré un corte hasta que me llegue el correo. Como pueden ver, ya me llego. Vamos a abrirlo. Ahora bajamos hasta encontrar el botón azul que dice, verificar correo electrónico. Aquí está. Ahora hay que pulsarlo. Nos llevará a esta página. Tenemos que darle a donde dice, no soy un robot. Esperamos un momento. Ahora nos podemos salir de la página. Sálganse de todo esto. Cuando vuelvan a verlo. Ya no aparecerá lo de que tenemos que verificarlo. ¿Lo ven? Ahora cambiemos la foto de perfil. Tienen que pulsar justo aquí, en la foto. Se tienen que ir a su galería de fotos, ignoren mis fotos extrañas. Pondré una foto de un pingüino jaja. Justo está, boludo, arre. Le dan en guardar. Listo, ahora tenemos una hermosa foto jaja. Ahora vamos a cambiar el nombre, es muy fácil y sencillo. Lo modifican a su gusto. Ahora aquí ponen su contraseña, yo lo censuraré obviamente. Le dan en guardar. Y eso sería todo para el nombre, mostraré como ponerlo en español y modificarle la interfaz. Para cambiar la interfaz, le dan donde dice apariencia. La ponen en claro. Esto lo pueden dejar como gusten, yo lo prefiero oscuro, porque soy Darks, arre. Para cambiarle el idioma, obviamente se van donde dice, idioma, jaja, y ahí buscan su idioma, supongo que español, a no ser que seas de otro país o no sé, XD. Bueno eso es todo, suscríbete y dale a like, este canal tiene contenido re variado, por eso me llamo Shiri Random Jajaja XD. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!